Un saludo enorme, estamos arrancando 11 en punto, se nota que somos gente bien de derecha por nuestra afición a la puntualidad. Hoy tenemos el honor, el agrado, el gusto enorme de poder estar justamente con tres grandes intelectuales, al menos para mí son tres grandes referentes que se animan a abordar temas que normalmente la hegemonía no suele tocar. Hemos visto que recientemente ha habido una serie de sucesos que han hecho claudicar a los sectores antiprogresistas a grandes rasgos, hemos visto cómo se ha perpetrado la legalización de la eutanasia en España, demostrando el auge de la cultura etanática, hemos visto las reformas en Chile, hemos visto la crisis política en Perú, los conflictos civiles en Guatemala, la profundización del régimen sandinista y el régimen chavista, las vueltas al poder de López Obrador a México, el coqueteo de las FARC con el poder enquistado en Colombia y claramente que el tema que hoy nos traen es justamente el control de la natalidad que encontró su cúlmine en el genocidio prenatal legalizado en Argentina. Y mucha gente ha creído, a mi humilde criterio, quizás podríamos tener más de una lectura, para eso están los caballeros hoy día, que se debe a la conquista del feminismo. Pareciera ser que el genocidio prenatal ha sido justamente la lucha de un determinado grupo de mujeres para emanciparse y ser libres sobre sus propios cuerpos. Quizás haya una agenda por detrás que tengamos que elevar. Quizás. Así que hoy vamos a tener una pequeña tertulia con grandes referentes. Ahora mismo le voy a dar el paso a Leo de Camilo para que nos pueda él comenzar explicando a su visión qué es esto del control de la natalidad. Porque muchas veces habla de la legalización del aborto y pocas veces atiende a las agendas que hay de fondo en estas causas. Así que vamos a empezar con nuestro querido amigo invitándolo y recordando luego a la gente que después de terminar el video vamos a editar la descripción para poner las redes de cada uno de ellos y los canales de YouTube que vienen haciendo un gran trabajo en conjunto junto a Andrés. Bueno, muchas gracias Horacio. Primero que nada por la invitación y por el espacio y por tocar estos temas que por ahí quedan afuera de la agenda normalmente. Precisamente porque en esta agenda antinatalidad y de aborto precisamente hay todo un componente propagandístico que siempre está muy 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 presente y es parte es parte esencial de los usos de los fondos muy muy bien fondeadas que están de los muchos fondos que utilizan estas organizaciones que promueven estas causas. Y me gustaría comenzar diciendo que esto es un es un esfuerzo coordinado internacional totalmente desligado de cualquier interés nacional de cualquier país excepto algunos países que han hecho de esto una política de política exterior. Aquí inevitablemente tenemos que mencionar el infame Memorando de Seguridad Nacional Número 200 producido por en su momento Henry Kissinger en Estados Unidos y si bien esto nos lleva a los 70 tiempo cuando se produce este documento, ha sido una línea de trabajo de Estados Unidos a nivel de política internacional a través de fundamentalmente su organismo de ayuda internacional entre comillas que es USAID coordinado con otras organizaciones, con Plan Pan, con la organización similar al USAID de Inglaterra, con Antiente Internacional, etc. etc. Todos logos y fundaciones que se vieron en la aprobación del aborto ahora en Argentina estaban los logos internacionales, Plan Pan, etc. Pero esto que si bien ahora, justamente ahora que se logró esto en Argentina no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, precisamente porque Trump despondeó a Plan Parenthood, sí fue una política de control de población y portando una política de política internacional de Estados Unidos hasta la administración de Trump directamente. Entonces hasta los últimos cuatro años era parte de un plan de control de los intereses de Estados Unidos porque, digamos, países grandes generan problemas grandes y son más difíciles de manejar y etc. Entonces, esto me parece lo primero que hay que tener en cuenta. El tema del aborto es, hay que entenderlo desde la perspectiva del control de la población y a su vez el control de la población hay que entenderlo como un problema de política internacional, no solamente de naciones, obviamente, pero sí en la cual han participado naciones y de hecho la potencia hegemónica de Occidente hasta los últimos cuatro años. Excelentísimo, Leo. Creo que ha sido más que claro. Ahora sí nos gustaría escuchar a Andrés, que también conoce bastante del tema. ¿Cuál es su perspectiva respecto a lo que es el control de naturalidad? Me gustaría empezar poniendo un contexto, un marco, digamos, de por qué estamos hablando del control de natalidad, control de población relacionado al aborto y relacionado a muchos otros temas. En realidad, los lobbies que financian el mundo del control poblacional lo ven como una gran bolsa, como una máquina que está compuesta por distintos engranajes, como un conjunto de medidas para llegar al objetivo que es el control poblacional. En este combo, en esta mezcla de herramientas que usan para controlar la población, está el aborto, la mentalidad anticonceptiva, toda la propaganda negativa contra tener hijos como una esclavitud financiera, la lucha por imponer nuevos modelos de familia. Obviamente, si la gente entra en cualquier categoría que no sea la tradicional, no va a tener hijos. Entonces, es atacar por todos los medios la reproducción natural de los seres humanos y el mantenimiento del vigor poblacional de las naciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien quisiera hacer esto? ¿Por qué alguien quisiera reducir la población? Acá, probablemente a lo largo de la charla entremos en las distintas teorías que llevan a que la gente crea que esto es bueno, pero me gustaría entrar en este punto de que se duele la píldora, se presentan como buenas los distintos remedios que ellos proponen. Y después, se buscan gente que vaya militando en las distintas causas. Y van a financiar, entonces, una organización que hable de aborto, va a financiar la ESI, va a financiar la militancia contra la familia, etc. ¿Qué pasa? Estas suelen ser organizaciones centralizadas, con muchos recursos, que van buscando, a lo largo del mundo, pequeñas organizacioncitas, lo que llaman de base, que surgen del pasto, por así decir, como llaman los grassroots, las raíces en el pasto, para financiarlas. Y entrar a luchar en contra de, justamente, la familia natural y la vida conyugal. Ahora, esto, como bien decía Leo, entra dentro de la visión geopolítica. Entra dentro de las estrategias de los países para controlar y dominar a los otros, o para controlar y dominar a su propia gente. Y también, más estrechamente de la mano, con lo que son la política económica y la política migratoria. Porque la migración hace también a la población. Es un factor dentro del crecimiento o descrecimiento de una región. Entonces, está la visión de población mundial, los escenarios catastróficos, de que si demasiados humanos son malos para el medio ambiente. Y después están los escenarios locales de la idea de cuántas personas tienen que haber en cada lugar para que sea óptimo, para optimizar el número de hombres. Y eso va también de la mano con cuestiones como las que hace China para imponer de arriba hacia abajo el número de personas que tienen que haber y castigar o premiar a las distintas personas con el derecho o la prohibición de tener más hijos. Entonces, esta parte esencial de la persona humana, que es su posibilidad de tener una pareja y tener hijos, pasa a ser un derecho otorgado por el Estado. Y también bombardeado por el marketing en las distintas etapas. Y es muy importante también ver que esto va de la mano con el avance tecnológico, porque hay toda una parte de financiamiento a la investigación, ya sea métodos anticonceptivos, ya sea métodos abortivos, o también de conseguirle a la gente entretenimientos distintos o que se queden encerrados en un modelo de vida que no lleva a poder financiar una familia, etc. Entonces, veámoslo en un marco. No es que el aborto surge así porque sí. Estas organizaciones que financian lo tienen bien planeado, pero no es más que una de sus cartas dentro de todo un juego muy importante. Y, fundamentalmente, acá estamos hablando de un plan, un ideario compartido por distintas organizaciones con mayor o menor grado de coordinación entre ellas, pero sí un ideario común que se instala en distintos países, primero en primer mundo, después exporta al tercer mundo, para dominar su población, reducir el número de hombres, de humanos, y hacer que esas reducciones sean distintas según los países y según los beneficios que ellos juzgan que se pueden conseguir. Ahí activamos el volumen. Excelentísimo, Andrés. Creo que eso lo vamos a guardar, el punto que has tocado, lo quiero guardar más para cerca del final respecto a la visión geopolítica, porque hay un tema muy interesante que vos has dicho, Andrés, en torno a lo que es el control de natalidad, porque me rememora, en primer lugar, más que la teoría malthusiana muy conocida y también muy refutada en términos económicos, si se quiere, que es el punto de partir de esta idea de la superpoblación es quizás el eje de un ecologismo cultural que se empieza a gestar ya en los 60, 70, digamos como mensaje hegemónico, donde de hecho ya en la postmodernidad hay entre tantos quiebres que hay con el modernismo, para mí es una profundización del modernismo, al menos es mi tesis, en esta profundización ya ni siquiera se hablaba de estos paraísos utópicos, sino que se empieza a hablar de distopías como parte del relato, donde de hecho el no eliminar a tiempo a la población iba a generar finalmente que el propio hombre terminase fagocitándose a sí mismo. Así que creo que has dado un tema que a mí me apasiona y lo voy a guardar para el último, para el debate, pero queremos escuchar en este momento a nuestro querido amigo Gastón, que lo invitamos nuevamente al canal, para que nos dé su perspectiva respecto a lo que es este control poblacional. Muchas gracias, Horacio. Buenas noches, principalmente. Yo, para no ser repetitivo, voy a intentar dar mi introducción a un tema que vos mencionás en la descripción de este directo, de cómo el antinatalismo es una medida que adopta el globalismo y, al parecer, también arriba en la descripción, es la mayor preocupación que tiene en la actualidad. Para entender esto, y como vos decís, el globalismo en la actualidad está siendo liderado por el progresismo. Y acá podemos primero ver una parte histórica, y que es la más sorprendente, de cómo cambió la perspectiva del globalismo. Por ejemplo, vayamos al año 1999, a finales del siglo XX. Tenemos un Estados Unidos, tenemos parte de la Guerra Fría, que empezó a hacer un montón de organismos internacionales para vincular, o mejor dicho, tener en funcionamiento todos los organismos internacionales para unificar las políticas que se van a adoptar a nivel global. Las conferencias de población van a formar parte de esto. Pero, por ejemplo, si encontramos la OMS, la Organización Mundial del Comercio, en 1999 se iba a hacer en Seattle una conferencia a la cual iba a liderar el presidente de aquel momento, que era Clinton, Bill Clinton. ¿Y qué ocurrió? Hubo una marcha de izquierda antiglobalista que quiso boicotear el evento. ¿Qué no lo lograron? ¿Qué nos hace pensar esto? El antiglobalismo antes era liderado por movimientos de izquierda. Esto mismo lo va a afirmar el propio vicepresidente de España, Pablo Iglesias, en una tesis que hizo para su doctorado en 2008, donde él decía que la izquierda tenía que utilizar el antiglobalismo como una de sus banderas. Pero ¿qué vemos 21 años después de la conferencia de la OMS y qué vemos 12 años después de este trabajo publicado por Pablo Iglesias? Que realmente ya el antiglobalismo no es una bandera de izquierda, sino el contrario de los que en la actualidad se llaman patriotas, como mencionaba Donald Trump. E inclusive personajes que denunciaron el globalismo, como fue Pablo Iglesias, hoy en día son abanderados del globalismo. Incluso en la actualidad el Centro Nacional de Inteligencia Española quiere hacer recursos cibernéticos para combatir la desinformación, entre comillas, de los agentes antiglobalistas. Entonces vemos un cambio, ¿no? Cómo aquellos que antes luchaban contra el globalismo encontraron en él la forma de implementar sus políticas a nivel global. Vale la redundancia. También porque es importante el año 99, porque ahí se publicó el informe irugano. Un informe que fue un libro de Suzanne George, un estadounidense nacionalizada francesa, que, bueno, en ese momento denunciaba la búsqueda del capital, como lo mencioné ella, para disminuir la población a la población que había en 1975. En 1975, un año después de la conferencia de Bucarest, de la población, perdón, y un año después del informe Kinzinger, mencionado por uno de los anteriores exponentes. Entonces, a pesar de que esta mujer, también Suzanne George, no es una pensadora derecha, sino que es una pensadora progresista, que la actualidad ya nos hace más referidos a la población, pero ver cómo, incluso en el mismo año 99, era un agente de izquierda quien denunciaba que había un propósito global para disminuir la población, no un agente de derecha, como somos nosotros ahora, por ejemplo. Entonces, entender este cambio ideológico del globalismo, y entender quién ahora son los que lideran la política para disminuir la población, porque tampoco podemos decir que Kissinger era una persona de izquierda. Entonces, hay que entender este cambio de perspectiva ideológica que tiene el globalismo. Y bueno, refiero más a tu pregunta, ¿de dónde nace? Bueno, mejor que vos no le voy a poder decir, con el nacimiento de la Sociedad para el Control de Natalidad de Estados Unidos, liderado por Margaret Sanger, y que bueno, con una idea malthusiana, porque acá voy a discrepar un poco en el primer exponente, no es tanto la preocupación porque las grandes poblaciones sean difíciles de controlar, sino la preocupación de que las grandes poblaciones consuman, como decía Kissinger en el informe, en el programa 1200, consuman los recursos que en algún momento Estados Unidos va a llegar a necesitar. Entonces, creo que ahí va más de foco, ¿no? Yo creo que es incluso más importante el pensamiento malthusiano que tiene esta gente que el intento de control de la población. Ahí dejo mi introducción para que sigamos charlando. Bueno, me parece perfectamente interesante porque ahora sí vamos a abrir el tópico para que quiera ir opinando con todo gusto, quien le ante la mano primero, porque respecto a lo que plantea Gastón, que es un tópico muy llamativo, el enfoque malthusiano, porque en un punto, en un determinado punto, creo yo humildemente, y puedo estar equivocado, así que bienvenidas a las críticas, que se vincula incluso a lo que es parte de la tesis utilitarista. Parece ser que a medida que avanzó el tiempo, estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad no alcanzaron para que todo el universo del género humano fuese exactamente igual de libre. Por lo tanto, busco priorizar desde un punto de vista bien materialista que cierto espectro de población tenga mayor placer, es decir, mayor satisfacción, mayor prosperidad, y que bueno, reduzcamos el sacrificio lo más posible. Y ahí empezaron a devenir alguna serie de políticas internacionales muy particulares, así que quien quiera opinar o ampliar la exposición en dos o tres minutos, le cedemos la palabra. No sé si Leo, querés que sigamos el horno, querés vos Andrés. No, ahí creo que... No, vamos con Andrés. Sí, me gustaría recalcar algo que se estuvo viendo en Twitter últimamente con respecto del debate del aborto, que va justo de la mano de lo que estabas diciendo, Gracio. Son esos comentarios desagradables, deleznables, que invocaban la necesidad de tener una ley de aborto para reducir la pobreza. Y ese desprecio que se tiene por la persona que tienen los que proponen el aborto por la persona pobre que tiene hijos. Como si ser pobre fuese una condición que te debería prohibir tener hijos. Como si vos no pudieras tener el derecho a tener hijos porque sos pobre. Y esto que se ve en Twitter no es una novedad de Twitter. O sea, hay una gran cantidad de casos documentados de intentos por parte de organismos internacionales de imponer esterilización forzada a poblaciones, caso que ha sucedido por ejemplo en Perú, ha sucedido en regiones de África, ha sucedido también en regiones del sur de Asia. donde se enfoca directamente al pobre. Y recalcando también lo que se comentó antes sobre la teoría malthusiana, es muy interesante también ver cómo ellos también toman una corriente que lo toma más desde la biología, viendo a la Tierra como un ecosistema. Y todo ecosistema tiene lo que los biólogos llaman la capacidad de carga. En una en una cierta en un campo por ejemplo pueden alimentarse bien hasta X vacas. Si yo agrego más de repente les tengo que tener pasto de otro lado porque no aguantan el pasto que hay. Los recursos escasos. Y obviamente eso lleva a la idea de que hubiese una capacidad de carga máxima del planeta. ¿Qué pasa? Llegando al máximo nos devolamos todos los recursos y ya se extinguen los... Y viene la visión apocalíptica, la distopía poblacional, lo terrible, la muerte total de la raza humana. ¿Por culpa de quién? De esa gente que ellos consideran que no debería poder reproducirse o habría que ponerle trabas a su reproducción que son los pobres. Y ahí voy también a recalcar lo del consumo como un acto que mete miedo en los grandes países. Así como decía el informe de Kissinger, no sea que estos países se desarrollen y aumenten su población, los países pobres, y de repente con su consumo agoten en los recursos que estamos tranquilamente explotando nosotros los grandes países del centro del mundo. Entonces, me parece que va por acá esta cuestión de segmentar quién se puede reproducir y quién no. Y ponerlos como los malos, como la persona que... el irresponsable que tuvo un hijo dado que no se vive en una casa sin revoque y encima tienen antenas de directivity dicen. Esa visión tan... clasista podríamos decir o digamos de un desprecio de una autosuficiencia que no puede salir de su esquema, de su jaula mental donde todos tienen que ser igual a él. Pero también está la cuestión del globalismo que nosotros pensamos que el globalismo vendría a ser una suerte de mancomunidad de naciones o mancomunidad de diversidades cuando en realidad termina siendo un igualitarismo aplastante. La vida de las ciudades lo que se llaman las ciudades globales termina siendo igual en todos lados. Caso de muchos lugares, zonas en los países de Medio Oriente en la zona del Golfo donde viven todos los occidentales juntos en las en las empresas y tienen una islita donde se habla inglés con su colegio con su cosa que perfectamente podría estar en Nueva York y cosas semejantes suceden en Amsterdam en lugares de Dinamarca en Alemania donde ya es lo que se llama la cultura global y la cultura global no es más que esa misma receta en todos lados aplicada de la misma manera. Entonces es esta visión restrictiva que aplasta al diferente que aplasta al pobre que aplasta que le quita ese derecho natural de la persona justamente por ser diferente por no tener los mismos recursos y por el miedo a que consuma que nos saque lo que nosotros estamos teniendo dicen ellos. Tomo parte de esa lectura porque pienso en este momento que tantas veces habla de esta visión de las políticas antinatalistas y no me quiero quedar solo con el genocidio prenatal que se ha legalizado que es una suerte de política marxista lo suelen plantear en más de una ocasión para decirle a ser que Marx es como el chivo expiatorio de cualquier elemento antagónico de los valores occidentales de hecho uno cuando ve la agenda de Margaret Sanger en 1917 y 1932 los documentos públicos empieza a notar que la visión eugenésica favorece a un determinado esquema a un determinado esquema americano en ese momento digamos o sea donde la moral cristiana y ese sentimiento de compasión hacia el negro latino y discapacitado para Margaret Sanger era un enemigo a vencer de allí que estatuje justamente la primera clínica de control poblacional y es muy interesante lo que plantea esta visión de clase Andrés porque yo en este momento se me viene a la mente además del típico del típico cliché que quienes han defendido esta causa mi cuerpo mi decisión lo cual tan marxista no parece ser el eslogan curiosamente hablan en nombre de las pobres cuando la cultura en las periferias urbanas tiene una afinidad a la cultura de pro vida que dista bastante aquella cultura tanática propia de los iluminados de Harvard entonces es más que llamativo ese punto Leo no sé si nos querés hacer algún acote o darnos un poco tu visión en este sentido en términos internacionales o ya pasando más a lo que es la geopolítica y el devenir Sí justamente digamos ahí antes se mencionó el tema del tema de los recursos la capacidad de carga planetaria etcétera etcétera y todo todo esto tenemos que tenemos que reconocer la 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 gravísima influencia que tiene y sigue teniendo estuvo en todo el movimiento eugenésico inicial de Margaret Sanger el nazismo con el cual estaba muy relacionado y era parte de digamos de de la misma digamos compartían estos estos objetivos de control de población etcétera etcétera de control especialmente a estos sectores menos productivos indeseables etcétera etcétera que es el que es el evolucionismo si nosotros si nosotros admitimos que el ser humano es un es un organismo más entre todos los otros organismos bueno en realidad es un tema que hay que analizarlo desde un punto de vista absolutamente frío biológico y entonces bueno tenemos es lo que decía Andrés del campo básicamente bueno tenemos tantas personitas y en este que consumen tantas cosas y si tenemos más gente se va se van a morir el resto etcétera etcétera entonces ahí básicamente ahí entra en este entramos en el campo del cálculo del cálculo de la capacidad de carga del planeta y todas las el malthusianismo reciclado de Ehrlich de la population bomb que es el libro famoso de los 70 donde dice que básicamente regurgita todo lo que dijo Malthus pero obviamente se 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 equivoca muy gracioso es muy gracioso porque justamente en los 70 también no sé si un poco después o un poco antes de que se publica el libro se da la revolución la Green Revolution donde se multiplican todos los todos los rindes de todos los campos por miles de veces particularmente en India donde él había dicho que todos los indios se iban a morir porque era una población que estaba creciendo muchísimo y no tenían recursos para alimentarse etcétera etcétera primero el hecho digamos el hecho es que cualquier teoría por más que lo que sea y por más justificación de derecha izquierda marxista nazi liberal lo que uno quiera es que el hecho es falso o sea hoy el mundo sigue produciendo mucha más cantidad de comida y mucha más cantidad de cualquier cosa en el hecho de lo que cualquiera podría llegar a consumir las cuentas que dicen bueno pero si la gente todo el mundo consumiese la misma cantidad de viajes y internet y energía que es lo que consume un norteamericano entonces el mundo colapsaría eso es digamos es la misma es el mismo torpe cálculo que hizo Erlich en los 70 que hizo Malthus mucho antes entonces está mal efectivamente está mal y hoy de vuelta el mundo sigue produciendo más comida de la que se necesita y sigue siendo así desde los 70 fue así en algún momento donde había alguna podía haber alguna 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 sequía o algún efecto alguna cosa alguna cuestión así y obviamente ahí sí la gente no tiene para comer por un trastorno climático grave etcétera etcétera sí eso puede pasar puede pasarnos mañana también ahora o sea si hay una sequía mundial no hay nada que hacer ahora una cosa no quita a la otra y eso por un lado y por el otro lado tener muy en cuenta esto de que si caemos en la visión del ser humano como uno más de las miles de cosas vivas que andan dando vueltas en la tierra ahora es que bueno caemos justamente en esta en esta en esta visión utilitarista donde bueno sí bueno no no tiene nada intrínsecamente valioso el ser humano más que lo que podría llegar a producir o o o algo más de eso digamos no hay no hay ninguna otra cosa más allá de esa digamos entonces y ahí vemos justamente esa esa visión donde donde realmente no importa si desaparecemos mañana de hecho es parte de el alguno de los leitmotivs que andan dando vueltas en estos círculos a nivel a nivel intelectual a nivel de digamos de universidades etcétera de que el gran virus y a nivel del entretenimiento porque esto termina también mucho en el entretenimiento de que el verdadero virus de la tierra es el ser humano y entonces estaríamos mejor si el mundo desapareciera y esto es películas de zombies donde desaparecen todos y queda la tierra y rejuvenece y gracias a Dios la tierra se vuelve más verde y más azul y más linda etcétera etcétera y y y Smith le dice a Morpheus que el el virus del de la tierra son los humanos etcétera etcétera entonces esta idea está 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 metida justamente porque bueno es un organismo más que otros entre los otros y si ese organismo se vuelve depredatorio respecto del resto entre comillas bueno hay que eliminarlo como un cualquier otro depredador entonces si no si no si no nos varias cosas si no nos sacamos de encima digamos cualquier ideología esto no tiene no hay nada que discutir como cualquier discusión sobre ideología digamos porque el ideólogo es impermeable a los datos primer punto y entonces uno puede mostrar que bueno que hoy se produce alimento argentina produce alimento para 400 la famosa el famoso dicho todo el mundo dice la argentina produce alimento para 400 millones de personas somos 40 no somos que bueno pero si no si no si no eliminamos la discusión ideológica cualquier dato la verdad es que y dos si no si no vamos a la digamos a la a la ideología fundamental de todas estas de todas estas capas ideológicas porque en el fondo arriba de todos si tenemos el control de la población aborto eutanasia la destrucción de la familia todo lo que decía Andrés de todas las miles de cosas que destruyen una familia natural abajo de eso tenemos eugenesia y tenemos en el fondo de todo esto tenemos esa 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 igualación del ser humano con el resto de todas las otras cosas un simple comentario que está muy bueno lo que ha planteado Leo cuando tocaste la neva tomando Norta porque estaba justo repasando un capítulo que escribí sobre sobre este tema del ecologismo particularmente le dedico un tema a la cultura antinatalista del ecologismo luego de los 60 que de hecho ya Nietzsche veía que en la piel de la tierra había una enfermedad y que la enfermedad era el hombre es decir ya ciertas corrientes nihilistas empiezan a interiorizarse en mitad del siglo XX de que hay que replantearse esta idea de la reproducción y entender la vida del humano como un valor en sí mismo de hecho Open Democracy el blog podríamos decir oficial o al menos uno de los que más financiamiento tiene de Open Society todos saben que es la fundación filántropa de Soros en Open Democracy se planteó que habría que cuestionar el tema de la filantropía pero es para que la gente lo entienda no, no, digo que filántropo para matar para hacer una población es bastante gracioso habría que repensarlo ese término pero así se ha presentado al mundo en Open Democracy que curiosamente son de los más detractores de la izquierda por eso aclaro no es un patrimonio exclusivo del marxismo ni mucho menos hubo un artículo en particular que yo le dediqué un escrito para la fundación respecto a esta idea de aprovechar estos procesos de pandemia y estos procesos digamos donde el individuo se ha atomizado a ver si en efecto no habría que reconfigurar el estatus quo de la familia básicamente ya me van a claudicar con los cánones tradicionales de la familia y lo está escribiendo un espacio que podemos decir los famosos liberals anglosajones entonces por eso quiero marcar que esta visión antinatalista no solamente de considerar al hombre como una enfermedad en sí mismo sino la familia el núcleo de la sociedad esta visión de atomizar al individuo esta visión de que solo ciertos espacios se puedan reproducir no es un patrimonio propio de la izquierda marxista aun cuando el marxismo es la profundización de la ilustración eso está demostrado históricamente pero bueno creo que queda mucho para decir y no me quiero quitar minutos a mi gran amigo gastón que tiene también algo para comentarnos al respecto estamos hablando de cada 60 70 que es cuando se empieza a manifestar un proceso que ya venía desde el comienzo del siglo XX es mucho antes para algunos que entienden cómo son los procesos de la ilustración pero básicamente el fenómeno cultural aflora ya en tiempos de postmodernidad algo que nos quieres acotar gastón bueno justo por lo último que dijiste esto de la corriente cultural visita con gusto a una parte escrita del plan del gobierno de Perón que justo me pediste que profundice para este video porque el peronismo era quien gobernaba Argentina en 1974 cuando se hizo la conferencia de Bucarest y decía el plan trienal mencionaba en varios puntos el tema de la población porque consideraba que Argentina estaba despoblada y para desarrollarse necesitaba más población y que dice textualmente el plan trienal que entendía los que forman parte del gobierno que era difícil ir en contra de la corriente cultural que fomentaba la disminución de la población porque también decía el plan trienal que la población nunca crecía por su baja tasa de natalidad no por su tasa de mortalidad que era muy baja siempre tuvimos después en el siguiente un buen sistema de salud entonces que concluye que la única forma que tenía el gobierno nacional para aumentar la natalidad era hacer que la paternidad no sea algo costoso que hiciera que la familia sienta como un peso y bueno este a la reversa es el principal argumento obviamente de los abortistas que el aborto servía para reducir la carga parental por respecto a la crisis económica que vivimos entonces yo creo que eso es un punto clave para mencionar con respecto a esto de que ya en el 74 incluso en el mismo año en el cual se publica el memorándum 200 ya había movimientos políticos que tomaban noción primero que había una corriente cultural que había nacido en los 60 que buscaba disminuir la natalidad al mismo tiempo que había una corriente que decía a los padres que tener hijos era costoso cosa que es verdad pero en toda la antigüedad del hombre antes del siglo XX el costo de la paternidad nunca supuso una disminución de la natalidad entonces hay que ver qué fue lo que cambió en el hombre para que en el siglo XX tome esa noción y no quiera tener hijos por esa causa y además de eso bueno esta noción de que ya también se vio en la conveniencia de 1974 el hecho de que están dando cuenta de las naciones que no iban a tener voz ni voto con respecto a cuáles serán las políticas que se van a implementar a nivel global por eso la principal posición de Argentina en la conferencia fue la búsqueda de que cada país pueda determinar por sí mismo sus políticas poblacionales que en el caso de Argentina va a ser con la creación del Comité Nacional de Política Demográfica se va a llamar que después va a ser tirado con el gobierno militar entonces estos puntos yo creo que una corriente una corriente cultural es decir que no todas las las villas van a venir de arriba para abajo es decir no todas van a venir de organismos coercitivos hacia abajo capaz podemos ver forma piramidal si nos referemos que sí es verdad que nacen todas en centros culturales como pueden ser las universidades y que después bueno se lo ven como avance a las clases medias y bajas aunque como decimos ahora las clases bajas son las que menos consumen las que menos adaptan a su vida ese tipo de mentalidades y después bueno la violación a las ciudadanías que esta última la violación la vamos a ver concluida en la conferencia de 1994 en la del CAIRO porque porque en la del CAIRO no solamente que ya hablan del aborto expresamente en el CAIRO lo que van a hacer es poner el 2015 como el año en el cual ya tenía que estar legalizado el aborto a nivel mundial esa era su meta no lo lograron argentina es un caso aunque bueno lo lograron cinco años después y bueno todavía hay países que se resisten porque obviamente no pueden a pesar de tener un gran poder de influencia sería muy malo para sus intereses que toda la gente tome noción de su poder si ellos interviniesen directamente entonces lo que último que mencionaría que es un poco lejos alejado de lo que estaba mencionando recién es según los comentarios que está yendo una de las personas que está viendo este video dijo que la legalización del aborto no va a generar que mucha gente vaya a abortar la gente las mujeres particularmente no ven el aborto como bueno a pesar de que esté legalizado y esto y es para también vernos a la tierra y no tan necesariamente la teoría en España desde su legalización perdió 2,4 millones de razones por el aborto y eso equivale a la población de tres autonomías en España entonces y a nivel demográfico son agujeros demográficos porque esos 2,4 no tienen los hijos que iban a tener y sucesivamente generaciones como iba a aumentar esa población es decir potencialmente perdieron más de 2,4 millones de personas con respecto a la demografía entonces y la inmigración sustitutiva perdón que te interrumpa no, no, está muy bien no lo pensé pero es verdad la inmigración sustitutiva de España por lo cual literalmente proponen el ingreso de 20.000 marroquíes en la comunidad a solamente las islas canarias de España eso es una inmigración sustitutiva sin lugar a dudas ah pensé que quería algo más para acotar lo de España es muy paradigmático cuando entra un debate con cualquier espacio pro-aborto digamos que finalmente la discusión en última instancia es con la cuestión de la legalización del aborto es qué rol se le asigna la vida humana o sea quien equipara la vida humana con la de un animal está demostrando claramente que ontología entiende en su ser que la asimila por ejemplo a su madre o sea yo no creo que un ser humano diga una perra equivale a lo mismo ontológicamente que mi madre veo algunos que a mí me preocupa yo no lo haría pero bueno creo que es parte de la posmodernidad equiparar la vida de la madre a una perra yo creo que no yo creo que como le diría santo Tomás de Aquino no hay nada loable en el maltrato injustificado a un ser vivo o sea maltratar un perro patearlo porque si no no tiene nada noble de hecho es una patología pero de ahí a estatuirle el mismo status quo a un ser que posee por sí mismo saquemos la cuestión de la cristiandad hablemos en un término sociológico que posee una dimensión cultural es decir que posee un campo simbólico que posee un lenguaje no comunicación que es lo que muchos confunden sino el campo simbólico del lenguaje a un animal que han pasado los milenios y todavía no se ha descubierto que puedan pintar una monalisa o que puedan de repente construir una gran pirámide se entiende por el simple gusto lo simbólico que eso representa la pirámide no solamente como una forma de albergarse creo que hay una diferencia insisto al menos yo no estoy convaliciendo jamás el maltrato animal yo no lo avalo para nada de hecho tengo dos mascotas así que difícilmente pueda ser yo uno de ese plano pero no por eso creo al menos yo no tengo ningún argumento de validez que en estas tesis censocentrista propia de la postmodernidad donde todo se reduce al sentimiento y al sentir y por lo tanto si el niño por nacer no siente dolor hay que eliminarlo pero si de repente una vaca tiene la capacidad de sentir hay que cuidarla más que un niño discapacitado en términos de Peter Singer autor de liberación animal uno de los asesores de la ONU que junto a la presidenta de Catholic for Choice escribió la necesidad de repensar el cuidado hacia la gente de la tercera edad durante la pandemia porque no es un acto de discriminación ya que todos vamos a llegar a la vejez dejar que cierta gente de cierta edad muera y concentrar los recursos en cuidar en la etapa productiva del hombre esto está documentado los mismos defensores del animalismo son los que promueven que los ancianos se los dejen morir porque ya no producen y cuidar los sectores productivos cuidado que esas ideologías tipo un retorno a ciertas premisas panteístas de los griegos finalmente no sean en beneficio de un determinado sistema productivo del cual no conocen y no comprenden porque la evidencia se corre por ese lado salen a predicar el salvar los pajaritos el salvar a las plantitas sin darse cuenta que quienes han enervolado las banderas los pares intelectuales son funcionarios de la ONU que en el fondo abiertamente están promoviendo simplemente guardar ciertos espacios productivos y esto está documentado quien me quiera discutir esto antes que plantearme un contraargumento demuestre que yo estoy mintiendo respecto a lo que hace Peter Singer dentro de la ONU porque ellos son documentos públicos ahora si para retrucarme me dicen se trata de respetar al animal bueno hay que cuidar porque el tema respeto lo podría aplicar incluso con las cuestiones de religión el tema del respeto implica poner un pie de igualdad si yo dijese yo lo respeto por ejemplo a Andrés y a Leo si yo lo respeto significa que para mí tienen un pie de igualdad conmigo ahora si yo digo yo respeto por ejemplo a los budistas quiere decir que estoy poniendo a la misma altura a Buda que a nuestro señor Jesucristo podemos hablar de tolerancia como formas pacíficas y podemos hablar de que desde el derecho se castigue el maltrato innecesario y yo estoy de acuerdo porque de hecho encuentro en un solo archivo donde yo intente justificar el maltrato para nada pero de ahí a decir que poseen la misma naturaleza hay un error filosófico filosófico ni siquiera ni siquiera sociológico en términos culturales filosóficos ahora ya estamos llegando al final los últimos 12 minutos así que nos quedan después voy a hacer el salón yo no me queda más para acotar sobre el control población y el control de interés si alguien quisiera dejar alguna última conclusión porque hemos aprendido muchísimo el día de hoy creo que ha sido de los vivos más enriquecedores que hemos tenido en este ciclo de programas por la cantidad de información que han aportado ahora sí libremente el que quiera vamos a ir con el orden porque creo que ha sido lo más productivo que hemos tenido hoy día hacer un simple cierre con alguna conclusión de todo lo que se ha podido dialogar e ir aprendiendo hoy día en torno a estas agendas antinatalistas y de control en el mundo yo quisiera dejarles dejarle a la gente que esté viendo esto la inquietud de que vaya a las fuentes y acá vos has mencionado los documentos de la ONU todo lo que ha escrito Peter Singer Google Peter Singer ONU busquen morando de seguridad nacional número 200 Kissinger está el link oficial de USAID busquen Paul Ehrlich la bomba poblacional un libro publicado en los 70's las fuentes hablan por sí mismas esto es lo más importante que es lo que me parece más claro que la gente vea que esto no es cuatro tipos hablando un domingo sobre cosas de no sé qué cosa no esto está todo publicado y lo único que creo que también me parece importantísimo agregar que por ahí no se mencionó medio por arriba vayan también a los documentos de Davos al nuevo vean los documentos de Davos sobre el global reset el receteo mundial y COVID y el receteo mundial un libro que publicó el presidente de Davos Carl Schwab para explicar cómo toda esta todo este reconfiguramiento de la población en base a toda esta a todo esto que estamos viviendo desde el año pasado es parte de este este mix de medidas que por el lado de la propaganda que por el lado de la ideología que por el lado de la economía que por el lado de la biología de la de sistema sanitario etcétera etcétera se está tratando de hay un objetivo claro de reducir la población dictado por estas elites mundiales digamos izquierda derecha de vuelta es otra discusión que me parece hasta cierto punto no muy productiva pero las fuentes están y pueden ver las fuentes originales de estos documentos originales es importante que la gente lo vea porque eso elimina cualquier duda cualquier cualquier presunción en contrario de alarmismo o de que no bueno esto no es tan así en realidad son los movimientos naturales si la gente quiere tener hijos los tengan no 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 la gente quiere ahora hay mucha esta gente que se mencionaba que tiene perrijos porque prefiere tener un cachorro esta gente digamos es simplemente sujetos de propaganda y sujetos de guerra psicológica y no hay mucho más y de vuelta los documentos están para probar eso eso me parece lo más lo más importante y lo que me gustaría que la gente si les queda algo es que busquen coincido coincido quiero hacer una aclaración porque me preguntan ahí respecto que no sé cuánto más tenemos que aclarar que al menos yo no puedo hablar en nombre del resto pero una cuestión de respeto jamás dijimos que está bien el maltrato de un animal entonces cae lo mismo que nos está pasando a nosotros en este momento lo mismo que le pasó a Agustín Laje en su momento en cuestión del feminismo que hizo la masa que no piensa sino que habla antes de escuchar porque es curioso el hombre tiene dos orejas una boca y en la posmodernidad la gente habla más de lo que escucha le decían Agustín Laje está a favor de maltratar a las mujeres porque miren cómo se opone al feminismo nosotros cuando nos oponemos a las agendas animalistas nos estamos justamente diciendo cuidado con lo que sucede por detrás ninguno está diciendo vamos a patear perritos por la calle es más si una persona en su delirio quiere simplemente decir un perro que va a un hijo es como el hombre que dice yo auto percibo mujer está bien no digo que esté bien moralmente porque hay una discusión en filosofía moral digo está en la libertad porque no habría mecanismo de coacción para sancionar que una persona perciba que un perro equivale a un hijo que un hombre equivale a una mujer está en la libertad pero de allí de allí hacer un salto en una falsa equivalencia de que porque criticamos una agenda política automáticamente caemos en la lógica es decir vamos a salir a maltratar animales creo creo que no no hay una equivalencia al menos mi postura no sé si querés agregar algo antes de pasar Andrés sí sí simplemente un paréntesis sobre este punto el que dice eso está tratando de tirar una chicana y no se lo quiere ni él entonces yo la verdad es que mi opinión es vosotros sabemos lo que estamos hablando si vos pensás que estamos hablando de matar de salir a matar perros y gatos y qué sé yo y supongamos que sí no importa estamos hablando o sea un perro un gato una persona es ridículo realmente no no tienen no tienen no tiene no tiene sentido pero bueno es trago no coincido hay un salto respecto a las naturalezas que pero hay una discusión que tenemos que dar algún día con todo gusto es más quizás tengamos te vamos a invitar a vos Leo o quien quiera vamos a tener un tópico sobre este tema con Pablo Muñoz y tu Rita respecto a la filosofía detrás del veganismo pero insisto no nos interesa que el Estado les venga a decir a ustedes qué tienen que comer o qué no tienen que comer si tenemos un cuidado respecto a qué pasa cuando estas agendas se profundizan digamos porque ahí está el peligro y me remite hechos concretos cómo se ha manifestado la agenda ecologista luego de los 60 con Paul Heinrich en el 68 con el escrito de Population Bomb entonces veo que mucha gente sigue con esa discusión el perrito y el gatito y no son capaces de confrontar un solo documento lo que hemos dado acá si me quieren debatir yo no tengo ningún problema me dicen por qué no debatís con un vegano yo no le digo debata a nadie yo lo que le discutiría es vos comés los animales que quieras comés los vegetales que quieras demostrame que el veganismo no está financiado por la ONU demostrame que el veganismo como política de control natalista que pone al animal por sobre lo humano no trasciende en una filosofía ni lista demostrame entonces que independientemente de la postura filosófica que va a sumar por detrás no hay un uso político para que justamente mermar los valores occidentales y en ese término si lo podemos debatir porque muchas dicen no porque tal filósofo fue vegano o tal filósofo creyó en los animales me parece genial yo no voy a discutir eso porque yo me planteo una postura cristiana y bueno vos tenés la acepción B yo tengo la acepción A fin ahora nos interesa la política concreta quién utiliza esta agenda y con qué finalidad eso si lo podemos debatir porque si hay una discrepanza el resto es como que me vengan a querer discutir Dios no existe bueno sabes que Dios no existe seguí por tu camino dejame a mí tranquilo yendo a misa punto no me va a cambiar el día simplemente recuperar una de las cuestiones que había dicho Gastón del ataque por la rama cultural que entra en lo que dice Brasio de esta ética del dolor y de si algo causa dolor es malo y si no es bueno entonces estamos buscando estamos buscando siempre el placer eso ha llevado un ablandamiento total de la cultura y de la gente y yo invito a los que están viendo este video y son de derecha que hagan cosas arduas impónganse objetivos ya sea algo físico impónganse aprender algo pero esta es una lucha y en la lucha el soldado se esfuerza así que quiero arengarlos a que estudien más y salgan a hacer cosas árduas para ejercitarse en pelear y bueno cerrar diciendo que me encanta el asado y que obviamente coincido en que Dios creó al hombre varón y mujer a su imagen y semejanza creo que fue el mayor mensaje contra revolucionario que ha pasado por este canal en los últimos tiempos de verdad Gastón es más chico y es que habla el último una cosa insólita voy a hacer algo primero con respecto al tema del control poblacional creo que ya dimos todos los datos necesarios todas las entes políticas que estuvieran a favor de esto y que siguen existiendo bueno aunque más que ahora son financieras y por último bueno con respecto al tema final del tema de los ángeles bueno bueno ella misma afirmó que es malo matar animales porque la libertad termina donde comienza la libertad del animal o sea diciendo que una persona un ser vivo no tiene voluntad que tiene instinto tiene libertad o sea si ella tiene libertad es porque como decís pone a la perra al mismo nivel que a su madre entonces no hay mucho como decís lugar de debate digamos es una concepción de la realidad que se enfrentan mucho que es difícil rebatirla si no es bueno por medio de la filosofía bueno y con respecto a todo me gustaría dar el mismo el mismo aliento que dio con respecto a las metas también metas físicas que son importantes metas espirituales digamos porque porque dice fuimos creados a su imagen y semejanza y tenemos que forzar para seguir permaneciendo a esa imagen y semejanza así que muchas gracias por el espacio muchas gracias a ustedes caballeros hemos cumplido ya una hora de transmisión un saludo enorme a Máximo Flores que nos está apoyando sepan que hasta en principio en YouTube nos tienen bloqueados absolutamente todos los pagos o sea que si me quieren ayudar en algún punto a sostener la radio háblenme por privado o por Instagram que nos va a servir porque tenemos que pagar los alquileres de la radio aviso un aviso parroquial diríamos con los últimos aportes que hemos recibido en este humilde canal todos saben que tengo una cámara vieja es todo pulmón hemos podido actualizar una nueva computadora en la radio por eso estamos transmitiendo desde Twitch en directo desde hace un mes así que eso fue gracias a todos los que están apostando en esta batalla cultural no sabemos si es el camino o no el que estamos llevando adelante el correcto yo insisto porque es un equipo mediano el que tenemos somos más de 5 chicos en este momento dentro del equipo de la radio yo insisto que esto es ante todo una batalla espiritual pero también entiendo que tenemos que lograr llegar a la mayor cantidad de personas sé que hay gente muy formada estoy viendo en este momento Gastón, Leo, Andrés están muchísimos más formados que yo entonces yo trato siempre de poner mi granito de arena para que los que ustedes están del otro lado en este momento los conozcan a ellos Andrés ha iniciado con su canal y tiene un contenido impresionante en materia académica es una luz es una luz lo que hay en ese canal las conversaciones que tienen con ellos realmente son para ponerlas durante horas y tomar nota no es solamente para dejarlo andando de fondo sino es para ir tomando nota yo los invitaría que además así como me están apoyando a mí que los apoyen a los chicos que hacen un trabajo enorme Gastón ahora se ha sumado a nuestro equipo de la radio lo cual a mí me pone muy contento poder trabajar con chicos jóvenes espero algún día poder juntarme y hacer un proyecto mayor con Leo y con Andrés y ya llegamos al final gente así que muchísimas gracias simplemente quise avisar porque parece que era como que venimos a pedir plata no pedimos plata pedimos ante todo que recen por nosotros y luego si alguno nos ha colaborado yo no tengo ningún problema en mostrar hasta el último recibo porque literalmente la computadora fue la que encontramos tirada a un gabinete y la empezamos a armar desde piezas por piezas usadas y si usamos por ejemplo para comprar una placa madre y un cooler el dinero que nos habían ayudado algunos socios para tener y poder transmitir por Twitch les voy a dar un ejemplo concreto porque también compramos dos micrófonos un trípode así que es a pulmón pero miren ya con esto cierro un domingo a la noche podremos haber estado hablando desde moda películas y algo que sea que genere más rating hasta estar jugando los videojuegos un domingo a la noche y los tres caballeros han decidido regalarnos una hora de su vida para que antes de estar diciendo el feminismo es malo el feminismo es todo lo que está mal porque es todo culpa de Marx es decir cuidado que hay una agenda por detrás no caigamos en eslóganes vacíos entonces yo creo que es muy meritorio lo que han hecho los caballeros de ofrender tiempo de su vida un bien mayor muchísimas gracias gente lo que necesiten recuerden el único lugar donde yo voy a ver los mensajes privados es por Instagram por una cuestión que estamos sobresaturados lo que necesiten me escriben por ahí respondemos hasta el último mensaje muy buenas noches y nos veremos el domingo que viene a las 23 horas un saludo enorme Gastón un saludo enorme Leo un saludo enorme Andrés un saludo enorme y nos veremos un saludo enorme